Ahora sí vamos a hablar del mes de los jóvenes en conmemoración de la noche de los lápices que se está desarrollando en el espacio de la memoria donde funcionó la ESMA. En el prío de la ESMA se desarrolló el primer encuentro de arte urbano y memoria como cierre del mes de la juventud auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Nación en el marco del espacio de defensa de los derechos humanos. Jóvenes artistas realizaron murales alegóricos. Este es un festival de música, de hip hop y también de arte, de grafitera, murales donde lo que se hace es convocar a artistas jóvenes a que se expresen y también a que la gente que venga acá pueda ver, aparte de un recital, cómo se producen murales y grafitis en relación a la memoria. Expresarse mediante distintas expresiones culturales, artísticas, justamente en un lugar donde se coartaba o se cerraba al que se quería expresar en momentos difíciles del país, me parece interesante y emocionante. Es una buena oportunidad para que se acerque gente, más que nada en este momento hay mucha gente joven, pero de todas las edades, y está bueno que sea una revalorización a los derechos humanos y también a la memoria y a este lugar que cobre un nuevo sentido que está bueno el que están encarando. Con la iniciativa se buscó llevar vida a un lugar emblemático como la ESMA que fue utilizado como centro clandestino de detención en los años del proceso.